Bienvenido al minuto de salud mental. La semana pasada hablamos sobre la importancia de las herramientas para manejar el estrés y las emociones fuertes. Hoy vamos a practicar una técnica de relajación que puede ayudarte a superar situaciones difíciles o estresantes. La mejor parte de esta técnica es que puedes hacerlo sin que nadie lo sepa. Para comenzar, inhala profundo y exhala lentamente. Ahora busca cinco cosas que puedes ver a tu alrededor y dígalas en voz alta si lo desea. Por ejemplo, podría decir, veo la computadora, veo el reloj, veo el escritorio. A continuación, presta atención a tu cuerpo y piensa en cuatro cosas que puedes sentir y dílas en voz alta si lo deseas. Por ejemplo, podrías decir, siento mis pies calientes en mis calcetines, siento el pelo en la parte atrás de mi cuello o siento la silla en la que estoy sentado. Ahora escucha tres sonidos. Podría ser el sonido del tráfico afuera, el sonido del teclado o el sonido del estómago bruñendo. Luego, nombra dos cosas que puedes oler. Si no puedes oler nada en este momento, entonces nombra dos de tus olores favoritos. Finalmente, piensa en una cosa que puedes saborear. Si no tienes nada que probar, nombra tu sabor favorito de helado. Gracias por participar en este ejercicio. Ya me siento más relajada y estoy lista para continuar mi día. Y tú, recuerda que puedes usar esta estrategia en cualquier momento que necesites. Ayuda para manejar el estrés o una emoción fuerte. Ayuda para manejar el estrés.